Hola mis queridos amigos, yo soy Ereira Sala, Lídera 10 de Artis y hoy me preguntan que cuál fue la pieza clave para la construcción de mi negocio y qué me impulsa para mi siguiente nivel y eso pues de verdad que lo tengo bien definido, bien claro, mi pieza clave para la construcción de mi negocio y para todo el impulso que me falta para llegar hasta la 16 es primero que nada sacar a mis hijos de Venezuela, eso es mi meta, ese es mi gran sueño, verlos a ellos pudiendo tener una calidad de vida diferente en otro país donde puedan desarrollar sus profesiones como seres humanos, realmente sé que eso viene muy pronto, está en su construcción y sé que con Artis lo voy a lograr, así como he logrado poder cambiar mi situación económica, mi situación de salud gracias a este gran proyecto, así mismo voy a lograr ese sueño y muchos sueños más que tengo, de verdad que disfruto mi proceso, mi trabajo me encanta y sé que vienen cosas maravillosas, así que hoy los invito amigos a que conozcan de este gran proyecto que es Artis, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy Serra, te saludo con muchísimo cariño desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas y el día de hoy quiero platicarte cuáles son las dos cosas que me han llevado al siguiente nivel, que me han llevado a alcanzar mis metas. Lo primero es la fe, ¿por qué fe? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, que quiere decir que tú cuando tienes fe vas a estar seguro de que estás en el lugar correcto, vas a estar seguro de que vas a alcanzar estas metas, vas a tener la convicción de alcanzarlo, no vas a dudarlo ni un minuto. Y eso te va a llevar al segundo punto que es la perseverancia. Si tú tienes perseverancia, si tú haces todos los días lo que tienes que hacer, si tú planificas, si tú haces que todos los días tienes que hacer la guía del éxito, que es prospectar, que es presentar, que es dar seguimiento y que también es cerrar, entonces tú sabrás que vas a alcanzar tus metas. Tienes que estar seguro de ello, únicamente tienes que trabajar, tienes que tomar acción, tienes que salir a hacerlo, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y seguro de que estás aquí porque tienes un propósito, porque realmente puedes impactar muchas vidas iniciando con la tuya, la de tu familia y la de tus seres queridos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la cima. Hola, soy Mami García desde Villahermosa, México, y hoy te quiero contar cuál fue la clave para llevar mi negocio al siguiente nivel. Fíjate, tu equipo no va a hacer lo que tú le digas, tu equipo va a hacer lo que tú hagas. Por lo tanto, si yo quiero que todos en mi equipo tráiganme a tres personas cada mes, yo lo que hacía era poner el ejemplo. Es lo que hago hasta la fecha. Siempre seguir invitando personas a las reuniones, siempre tener nuevos prospectos, siempre seguir exponiendo el negocio, haciendo presentaciones, trayendo nueva gente, levantando el teléfono, entrando a todas las capacitaciones. ¿Cómo le puedo pedir a mi equipo que aprendan más si yo no estoy dispuesta a aprender? ¿Cómo le digo a mi equipo que se conecte a los Zoom, a todos los eventos corporativos si yo no lo hago? Así que si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, ya sabes, pon el ejemplo.